El suceso ocurrió ayer sobre las 7 de la tarde en este edificio que se encuentra a mi espalda en el municipio almeriense de Roquetas de Mar. Una mujer de unos 30 años se dejó las llaves en el interior de su casa y tuvo una desgraciada ocurrencia como es subirse a la azotea del edificio e intentar bajar hasta la ventana de su casa en la tercera planta. Cayó al patio interior a una altura de unos 6 metros resultando gravemente herida y ha fallecido la pasada noche en el hospital Torre Cárdenas de Almería. En la zona se personaron los bomberos, emergencia 112 y la policía local que la trasladaron al centro hospitalario pero finalmente el suceso ha terminado en drama. Los especialistas en rescate como los bomberos se recomienda mucha precaución en estos casos y por supuesto nunca tomar estas decisiones fatales como descender por una fachada de un edificio porque resulta muy peligroso como se ha podido ver en este caso. Yo no sé si es que estamos influidos un poco por el cine, por las películas pero que todas estas cosas son peligrosas, son peligrosas para los ciudadanos y son peligrosas incluso para nosotros. Es decir que nosotros cuando vamos a abrir una puerta la mayoría de las veces no nos ponemos en peligro accediendo por la fachada o por la ventana, simplemente intentamos abrir la puerta forzándola o usando herramientas que tenemos para ello. Solamente en algunas excepciones hacemos este tipo de acceso, entonces si es peligroso para nosotros, para los ciudadanos más aún. Gracias. 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 Gracias.